Música Vamos 6 intentos Vamos a un hard 4 Nivel de memoria Es fácil Pero intenten pasárselo gente 3-3-3-3-3-0-0-0 ¿Por qué? Porque esa va a ser la paz Porque se me ocurrió Share level, share level Listo Nivel verificado Corran y vayan a verlo Y juéguenlo Y pasenselo A ver quién va a ser el primero En pasárselo Un saludo a los miembros del canal Zen, Halino Y este banquito Un saludo Cracks Chau 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 Chau